El Gobierno de Cartagena respeta la normativa presupuestaria para presentar la liquidación y no actúa como un grupo de la oposición que frivoliza con los datos. El análisis es mucho más serio de lo que Movimiento Ciudadano hace, que es interpretar cifras a su antojo y no respetar el deber de sigilo hasta que se realicen los trámites reglados de llevarlos a Comisión de Hacienda y presentarlos al Pleno. Los datos aún no son públicos, es populismo y va contra la ley. El grado de ejecución de los presupuestos de 2020 ha sido de los mayores de la historia y eso ha sido a pesar de que el confinamiento impidió que entrase en vigor hasta final de mayo. Hay que recordar que fuimos capaces de aprobar un presupuesto en plena pandemia, a pesar de que los grupos de la oposición no querían presupuesto. Y gracias a esta decisión, toda la maquinaria municipal ha estado trabajando para responder a las necesidades de los cartageneros, para atender primero a las urgencias y para desarrollar el presupuesto. Se ha hecho superando las dificultades de estos meses de confinamiento y de teletrabajo. Los números oficiales destruyen por aplastamiento ese bulo de José López de que habíamos escondido 100 millones de euros en un cajón. Esa acusación de 100 millones se rebajó a 60 millones en pocas semanas y ahora el descuento va por 30 millones. Seamos serios, ni 100, ni 60, ni 30. Esas son las mentiras para sacar provecho político del sufrimiento de mucha gente y eso es inadmisible. Ni hay millones escondidos en los cajones, ni hay facturas escondidas para no pagarlas. Lo que tenemos son trabajos y servicios hechos para el ayuntamiento hasta el último día del año y tenemos dinero previsto para pagarlos. El ejercicio contable se cierra con el año, pero la actividad continúa. Lo entiende cualquiera. Decir que esto, sea esconder dinero o guardar facturas, es una acusación bastante infantil. Hemos sido capaces de ser la primera gran institución de la región en disponer de presupuesto. Los primeros en liberar a los empresarios de tasas por basura, agua y ocupación de la vía pública y de emplear más de un millón de euros solo en gastos sociales extraordinarios. Esa es la realidad. Incomode a quien incomode.